A mi trucha vida prometiste amarla, diseñó la carta del muerto que parla. Hoy ya la existencia barajó pa' basta, yo lo me mimaste por mi poca pasta. Talot de cartas feas me tiraste como buenas, me sentí siempre lorcado y tratar de noblecer marcado. Talot rico orgitano de vivir sin ser amado, me juraste que mi muerte sería justa y decente. Hoy aprieto mal los dientes y que Dios juzgue los simientes. Talot tu carta guadaña, vieja, vieja como España, jamás me sacó la maña de fingir o sufrir de amarla. Talot de cartasúa Talot allí al final con la maña de fingir o sufrir de